Música Se preguntaran exactamente por qué caramba yo estoy aquí y no está Sammy Tuvo un pequeño problemita así que me pidió de favor que le ayudara con este video Así que el tema de hoy son Doramas Para los que no me conocen soy Mikoyami y bueno hoy me toca hacer el videoblog de Doramas Se preguntaran que por qué tengo esto, en alguna ocasión viene uno de mis videos Y precisamente no traía esto, quise sentirme un poco vocal hoy Así que vamos a manejar 5 puntos principales de los Doramas Punto número 1 acerca de los Doramas Varios temas que tienen entre los principales que son Es la acción, el romance, la tristeza o de alguna manera mucha nostalgia Manejan algunos temas políticos y sociales Punto número 2 Precisamente los Doramas no son tan largos a comparación de los de aquí de México Que duran no sé cuánto es una super eternidad Duran aproximadamente unos 3 o 4 meses Son de pues una variante de 12 a 24 capítulos Precisamente de una hora cada uno Punto número 4 Cada Dorama sale respectivamente a las estaciones del año Así que el tiempo que dura cada estación Es respectivamente a lo que dura el Dorama Y punto número 5 en especial Principal de los Doramas es que tienen chicos bastante guay Y chicas muy pero muy tiernas Oh Lisa Fernanda No me abandones, no me dejes Por favor, tres que lo tenemos que hacer Por mi familia Tienes que saber Una terrible, terrible noticia Yo Soy tu padre Y podría agregarle cualquier escoria Respectivamente a lo que hay aquí en México Por ejemplo Las muertes inexplicables O las cosas extrañas que llegan a pasar O una noticia super super archirecontra grande Que al final se terminan enterando Y resuelve todo el problema Listos y felices Fin No conoceré mucho acerca de los Doramas Pero de los que he visto A mi me han encantado Y les voy a comentar acerca de cada uno de ellos Para comenzar El primer Dorama que yo vi Que por Dios Que rico No piensen mal Es que trata mucho de cocina Se llama Kim Samsung O Samsung así A secas Y trata acerca de la historia de una chica Que se dedica a la repostería Y entra a un restaurante Que se llama Le Petit Ahí conoce al dueño El cual le hace un trato De ser su novia Para aparentar De alguna manera Que ella tiene una relación Y que su mamá no lo esté molestando Pero dentro de todo Pero todo ese Pues de que finge Se va enamorando Más y más de este chico Otra serie que me cautivó Se llama Una joya en el palacio La historia trata acerca de una mujer Que maneja la cocina imperial Y bueno Tiene un gusto demasiado envidiable Muy desarrollado Y por eso Y debido a su entereza Debido a su cuidado Y tanta sabiduría Acerca de la cocina Llega a ser La chef principal Del emperador La siguiente historia Es demasiado triste Así que yo les recomiendo Cuando la vean Que se compren una cajita de Kleenex Que se llama Escalera al cielo Y trata una historia Bastante conmovedora Acerca de una pareja Que la vive demasiado fuerte Desde chamaquitos Hasta el final de la historia Que por cierto No es nada agradable Así que Nos esperen un fin a fe Muy poquita La serie es que he visto Ahorita estoy buscando Una serie que se llama Pasta Y cuenta acerca de mucha comida Mucha risa Mucho amor Soy muy fan De ese tipo de series Así que Mientras que la busco Pues Me despido Les agradezco muchísimo Yo soy Koyami Así que la próxima semana Esperen a Sami Y también Los videoblogs Que faltan Acerca de doramas Sigan conectándose Aquí En Asenblogs Les agradezco Muchisisisísimo Que se la pasen bien Y sayonara Y sayonara Acerca de doramas Día de doramas Acerca de doramas ¡Ay no ya! ¡Korda ni!